Yo siempre que hablaba aquí del lenguado, porque el lenguado aquí casi parece un pez normal, ¿no? O sea, yo digo, del lenguado nada. En cambio, en Lima era una cosa así. Sí, lenguada, para carne. Maravilloso, por eso es que el lenguado es... Y ahora, cada vez más de caldo. Cada vez más de caldo.